En este momento nos enlazamos porque se encuentra con nosotros una amiga querida de nosotros. Mi querida Jimena, muy buenos días. Ayer he disfrutado de pequeños gigantes de una manera que yo no te puedo explicar. Pero sobre todo te tengo que decir, tienes una fan, tu fan número uno ya y es bien chiquita. ¡Ay, qué bien! De verdad que sí fue un show impresionante. Aquí en México toda esa alegría, bueno, desde luego por el fútbol, que sí me tienes que invitar a unos tacos, aunque no quedó el marcador que dijimos, pero pequeños gigantes también fue espectacular. Y pues sí, agarramos muchos fans chiquitos, ¿eh? Mi hija te adora, Jimena. ¿Qué te puedo decir? Mira, ayer en la noche, sentada en el televisor, pero ni pestañaba. ¡Ay, qué bueno! De eso se trata. Este programa es para toda la familia, es lo importante. Y bueno, anoche fue noche de sentenciados, así es que hubo muchísima tensión. También estuvo Tito, el bambino, regalándonos su ritmo y su alegría, de verdad, que puso a todos a bailar. Y bueno, el drama de la semana fue que los niños, siete de los niños tuvieron varicela. Así es que imagínate tú lo difícil que fue para ellos. Entraron los niños sustitutos. Solamente por esta vez esperemos que ya estén bien para la siguiente. Los niños yo creo que sí, porque van avanzando muy bien. Aquí Galilea muestra el trofeo de pequeños gigantes y nos cuenta que el premio va a ser de 200 mil dólares al escuadrón ganador. Además, que el cantante de ese escuadrón va a cantar una canción, va a poder grabar con Gloria Trevi. O sea que bueno, imagínate, muchas cosas pasando para los ganadores. Y aquí tenemos esta escena preciosa de Javiercito con Darina, que de verdad a mí me derritió el corazón. Espectacular este niño. Y bueno, este otro niño que viene aquí entrando, qué cosa. O sea, óyeme, Ana Celeste al soñar en alto, pues resulta que a todas nos benefició. De verdad que fue increíble William Levy y cómo se portó con las niñas. Que bueno, y con las niñas grandes también, nos trató muy bien a todas. Justo ayer viendo la participación de... Y ahora estoy... Te iba a decir que justo viendo la participación de William Levy se ve que se la gozó en el programa. Los niños también disfrutaron con él mucho. Y lo que me gusta mucho cuando hay este tipo de interacciones, los niños son muy honestos, no esconden las cosas. Entonces eso saca yo creo que un ángulo muy diferente de cada una de las personalidades que ustedes tienen invitadas en el programa. Totalmente, de verdad que sí. Y William, bueno, después nos dio una entrevista muy larga, se portó espectacular. Y bueno, ahora estoy aquí. Los equipos sentenciados fueron megaestrellas y gigantes en acción. Y yo me encuentro aquí con Mariana, la quiero presentar. Ella es de gigantes en acción, está sentenciada. Y Mariana, pues yo te quiero preguntar, ¿cómo te sentiste de haber sido sentenciada? Pues un poco preocupada porque mi capitana estaba muy triste y mis bailarines también. Pero yo digo que le tenemos que echar muchas ganas y que la gente nos tiene que apoyar. Totalmente. Además que, bueno, al final pase lo que pase ya ustedes son ganadores, ¿verdad? Sí. Porque dentro de 27 mil niños los escogieron a ellos. Así es que, pues tienen un futuro todos por delante muy grande. Y bueno, pues es un concurso y al final sí tiene que haber eliminados. Pero yo te agradezco mucho por estar con nosotros. Quiero recordarle al público, ayúdame a recordarle al público, que este viernes vamos a salir con pequeños gigantes. Porque va a ser viernes de eliminación. Así es que no se lo pueden perder. Va a ser a las 9, 8 centro este viernes. Pequeños gigantes de eliminación. De verdad que, bueno, ya vieron cómo están pasando estos shows espectaculares. No se lo pueden perder. Bueno, el viernes vamos a estar, por supuesto, todos sentados en casa esperando ver este viernes de eliminación. Saludos para ti, mi querida Jimena. Te felicito nuevamente. Es un excelente trabajo el que se está haciendo con el programa. Uno disfruta, de verdad, como te decía, de cada uno de los momentos que se ven en el programa. Y lo que habíamos ya platicado el viernes contigo, cada día que va pasando, cada fin de semana que va pasando, la cosa se va poniendo más interesante. Independientemente de la historia que es el final triste, los viernes cuando se eliminan a los muchachos, que ya de por sí son ganadores. Digo, ya el hecho de estar ahí, como tú dices, es ya un privilegio. Así es, de verdad que sí. Bueno, les recuerdo este viernes de eliminación a las 9, 8 centro. Te mando un beso muy grande a ti y a todos allá en el estudio. Un besote, un besote para ti. Y bueno, ya lo saben que todos ustedes en casa para ver más sobre todo lo que está pasando cada semana en este show de Talento Infantil.